El cantante quería hacer un homenaje con su forma de vestir al Ejército Nacional de Colombia. Pero la reacción por parte de los usuarios en redes sociales no fue la esperada. Maluma publica foto con enterizo y le llueve en críticas Maluma, Juan Luis Londoño Arias, una vez más generó polémica por su forma de vestir. En esta ocasión usó un enterizo estilo militar con el fin de recordar a todos los soldados del Ejército Nacional, quienes se sacrifican por la seguridad de los colombianos. Y como es costumbre, el artista le dio la firma a su outfit con accesorios de lujo. Maluma publica foto con enterizo y le llueve en críticas. Aunque las intenciones quedaron explícitas en la descripción de la publicación, las críticas generaron fuertes discusiones. Esta ropa va en honor al ejército de mi país que entregan la vida a diario, alejándose de sus familia y sacrificando todo por nuestra seguridad. Dios los bendiga muchachos, escribió Maluma en la publicación. El gesto que el artista está haciendo ocasionó molestia por parte de gran parte de los internautas. El respeto que se debe tener al portar un uniforme es evidente, detalle que Maluma no pensó al mostrar su dedo del medio. A esto se le suma a que, algunos usuarios se burlaron por el hecho de que el cantante utilizó como accesorio un bolso Louis Vuitton. Ya que los accesorios de la marca son consideradas como lujo en todo el mundo. Por último, le pidieron al país a que fuera más coherente con sus intenciones. Si bien es uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel mundial, le pidieron mayor respeto. Las redes no paran. Maluma publica foto con enterizo y le llueven críticas. Para más información en entretenimiento, aquí, Let's Block a Deswai.